Hablar de Halo muchas veces es hablar de historia, logros, éxito, un antes y un después en la industria de los videojuegos. Pero Halo no puede seguir viviendo de su historia. Hoy en día la competencia es muchísima y los videojuegos deben sobrevivir y adaptarse a ciertas tendencias. Que si el pase de batalla, el battle royale, las agresivas prácticas de monetización, en fin, para bien o para mal, esto ha llegado a Halo Infinite y numerosas polémicas se han visto desde el primer día. Si no se estaba hablando del tema de los hackers, se estaba hablando del sistema de progresión, la personalización entre núcleos, la falta de contenido y muchísimos otros temas. Este no es un video para abordar de lleno todas estas polémicas, ya que seguramente las has escuchado más de una vez en mi canal o en otros. Este será un video donde analizaremos el estado actual de Halo Infinite. ¿Cómo inició todo esto? ¿A qué se debe? ¿Tendrá salvación? ¿Es acaso la colección del jefe maestro 2.0? Y con esto me refiero a que quizá pasen 2, 3 o 4 años y por fin el juego se arreglará y por fin se sentirá completo. Eso sí, después de que toda la gente se haya ido. Yo soy Extreme Breaker 1 y acompáñenme en este video donde hablaremos del estado actual de Halo Infinite. Y antes de iniciar con el video, les recuerdo que estoy haciendo una dinámica de 20 códigos para el coating llamado ZSky, el cual es de la comando. En pantalla estarán viendo todos los pasos a seguir para participar en esta dinámica y el día que anunciaremos al ganador es el sábado 18 de este mes. Además de esto, les recuerdo que mi organización llamada Chosen Squad está regalando boletos para el evento regional de HCS, al cual obviamente voy a asistir. Las bases de este otro sorteo también les estarán apareciendo en pantalla y en la descripción les estaré dejando toda la información y sus respectivos links. Así que amigos, participen ya que tenemos increíbles premios. Sin más que comentar, se me cuidan y continuemos con el video. Amigos, ¿cómo comenzar con todo esto? Pues bien, como dicen por ahí, en un inicio todo eran risas y diversión. Y es que Halo Infinite inició con el pie derecho. Las pruebas técnicas pese a que fueron contra bots fueron increíbles. El gameplay era asombroso y de cierta manera se sentía como una mezcla de los Halos clásicos y los modernos, pero sin caer en lo abrumador. Así es Halo 5 y sus habilidades Spartans, les estoy hablando a ustedes. De alguna manera, 343 logró hacer una mezcla de lo mejor de los multijugadores. Incluso de cierta manera pudieron arreglar la polémica del sprint por la que tanto tiempo los jugadores estuvieron llorando. Todo apuntaba a que este sería el mejor Halo de todos los tiempos. El juego salió y... desde la primera semana ya había problemas. Un sistema de progresión horrible, una tienda en la que una armadura podía salirte incluso al doble de precio que el mismo pase de batalla y ni hablar de la personalización. Cuando 343 dijo que se inspirarían en la personalización de Halo Reach ya que es la mejor que existe, bueno, que yo recuerde un casco no me salía en 7 dólares. Además, ¿alguien me puede decir de quién fue la brillante idea de tener varios núcleos de armadura? ¿Por qué no puedo poner el color blanco en mi Spartan? ¿Ah, que debo comprarlo y además de comprarlo no está para todos los núcleos de armadura? Ok. Muy probablemente esa persona la cual tuvo la brillante idea de los núcleos de armadura ni siquiera sigue en 343. Y es que cada semana sin falta una persona en un cargo importante de 343 se baja del barco. Hace dos semanas fue Jerry Hook quien era el encargado de muchas funciones del multijugador. De hecho era la persona que nos informaba personalmente de los avances de la tienda. Y esto que les acabo de comentar es solamente la punta del iceberg. Son algunos de los comentarios y quejas por parte de la comunidad que tuvimos durante las primeras dos semanas. Por otro lado, teníamos comentarios como El titán ha regresado, el rey de los juegos en primera persona despertó. Halo Infinite es un juego que supuestamente tiene un plan para durar 10 años y hace algunas semanas salió un rumor de que este plan se fue abajo. 6 años. 6 años tuvieron que pasar para que los fans de Halo tuviéramos una nueva entrega de la franquicia. Esto lo convierte en un récord ya que ha sido el tiempo más largo que se ha tenido que esperar por una nueva entrega principal de la franquicia. ¿Y qué fue lo que tuvimos como resultado en todo este tiempo? Pues bien amigos, a más de 7 meses de su salida tenemos un juego carente de contenido, dígase en mapas, modos de juego o funciones tan básicas para entregas anteriores de la saga como lo es la campaña cooperativa o el Forge. Oye, ¿pero que no en Halo 5 343 tampoco implementó la pantalla cooperativa en una misma consola? Así es compañero, y de hecho se disculparon y dijeron que había sido un error no haberla incluido y se arrepintieron completamente. De hecho mencionaron que para Halo Infinite esto no iba a ocurrir. ¿Y entonces por qué no tengo campaña cooperativa? ¿Por qué no puedo jugar con amigos en una misma consola o en línea? Ah, pues muy fácil compañero, porque les valió absoluta ñonga. Mucho en lo que 343 falló tanto en Halo 4, Halo 5 e incluso la colección del jefe maestro está presente en Halo Infinite. Y es que si bien 343 acertó en traernos una muy buena campaña y un gran multijugador, ha cometido el gravísimo error de descuidar otras áreas que son igual de importantes. Por ejemplo, ¿sabes por qué otros jugadores te eliminan a través de las paredes? Bueno, a eso se le llama desincronización y 343 no lo arregla y está presente desde las pruebas técnicas. ¿Sabes por qué en las partidas a veces te toca contra gente que parece que está jugando el mundial? Bueno, porque existe un sistema oculto dentro del juego que te juzga incluso si juegas contra bots. ¿Sabes por qué las temporadas 1 y 2 tienen una duración de 6 meses? Esto se debe a que están arreglando todo el desmadre de este juego. Por donde mires, Halo Infinite se está cayendo a pedazos y como mencioné hace algunos momentos, se supone que este título es un juego de servicio con la intención de durar hasta 10 años. Se dice muy fácil, pero los juegos que han durado 10 años o que van para esa duración son juegos que prácticamente se actualizan semanalmente. Por su parte, Halo Infinite... Bueno, agregaron dos nuevos mapas en esta temporada. J. Afortunadamente, estos nuevos mapas salen del estilo clásico de la UNSC y tenemos un mapa con temática de los desterrados y otro con arquitectura Forerunner. Y es que sí canso un poco que Halo, siendo Halo, donde hay un universo tan vasto, tengamos la mayoría de los mapas ambientados en arquitectura humana. Están haciendo prácticamente lo mismo que con Star Wars. Ya estamos hasta la chingada de Tatooine, pero lo siguen mostrando cada que pueden. Pero bueno, en esta parte del video quiero hacer un paréntesis ya que no siento que Halo Infinite necesite de actualizaciones semanales como Fortnite que ha hecho que la gente se malacostumbre a esto. La comunidad no necesita un mapa o un modo de juego nuevo cada semana, claro que no. Pero si este juego tardó tanto en salir e incluso tuvo un retraso de un año, ¿por qué hacen falta tantas cosas y tan básicas? Como digo, Halo Infinite no necesita actualizaciones semanales, pero en lo que va de su tiempo de vida solamente hemos tenido dos o tres actualizaciones importantes. Incluso en su más reciente actualización se echaron a toda la comunidad encima porque quitaron el arma Scorpion y removieron prácticamente todos los glitches de campaña para speedruns, además de algunos saltos y mecánicas del multijugador. Pareciera que 343 no comprende del todo qué es lo que quiere la comunidad. Y yo sé que muchos dirán, es que a 343 le queda muy grande el manto de Halo. Halo, deberían de darle la licencia a otro estudio. Y aquí es donde yo digo, hermano, literalmente Microsoft creó a 343 para que estuvieran exclusivamente a cargo de Halo. 343 no desaparecerá y no le darán la IP a alguien más pese a quien le pese. Con todo esto dicho, creo que para este momento podríamos hablar acerca de todo lo malo que ha sucedido con todas las entregas de Halo, pero este no es el punto del video. Lo que realmente quiero dejar en claro es que, pese a todos los problemas que ha tenido Halo Infinite y que lleva cargando durante tantos años, este no es el fin. Como dije al inicio del video, Halo Infinite es un juego de servicio y si bien se corre el rumor de que el plan de los 10 años se vino abajo, seguramente tendremos Halo para rato. No es como que vaya a desaparecer tan pronto. Al ser un juego de servicio, este se tiene que mantener vivo con actualizaciones. Y como dijo Joseph Staten, al ser un juego de servicio, Halo Infinite nunca estará completo. Cada cierto tiempo estaremos recibiendo nuevos mapas, modos de juego, armaduras, coatings y claro, arreglos en el gameplay. Va a pasar exactamente lo mismo que sucedió con la colección del jefe maestro. Este tuvo un lanzamiento deplorable, el juego se sentía incompleto, la personalización era una mierda, su matchmaking no funcionaba, entre otras cosas. Sin embargo, si hay algo que puede decirse a favor de 343 es que definitivamente saben cómo arreglar un juego. Eso sí, a un muy largo plazo. Y es que en el caso de la colección del jefe maestro, les tomó 4 años en comenzar a arreglarlo y les tomó 7 años para que se sintiera como un juego completo y como realmente debió haber salido. Actualmente la colección del jefe maestro es increíble. Tenemos un gran multijugador, una búsqueda de partidas mejor que en cualquier otro Halo, una personalización que, además de contar con ciertos elementos clásicos, fue ampliada a nuevos universos, incluso nuevos mapas. Es un juego que en definitiva debes jugar si eres un seguidor de la saga. Por su parte, Halo Infinite, pese a todos los problemas que este presenta, es un juego con un potencial grandísimo. Solo hace falta que 343 se ponga las pilas, escucha a la comunidad y se tomen el tiempo de arreglar el juego. Y esto no es algo imposible de lograr, pues recordemos que 343 no está trabajando solo. Certain Affinity está trabajando en un nuevo modo a gran escala que podría tratarse de un Battle Royale. Lo cual no es malo ni debería ser una sorpresa, pues Halo siempre se ha adaptado a lo que dicta el mercado. En Halo Reach fueron las clases, en Halo 4 los Killstreaks, en Halo 5 la movilidad avanzada y ahora con Halo Infinite ser un juego de servicio, tener un pase de batalla y muy pronto un Battle Royale. Y es que nos guste o no, la industria evoluciona y como dice Jess Corden, no tener un Battle Royale hoy en día es como no tener un Team Deathmatch hace 15 años. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza en que Halo Infinite eventualmente será un gran juego. Recuerden seguir dando retroalimentación a 343 para que los cambios lleguen al juego en un futuro. Existen publicaciones en Reddit que recopilan información para 343 y siempre tenemos el confiable Halo Support. Y es que afortunadamente la comunidad si es escuchada y constantemente se aborda todo lo que se dice en redes sociales. Por eso se regresó el arma Scorpion, los saltos en el multijugador y poco a poco los coatings están siendo universales y se está trabajando en añadir la personalización entre núcleos. Así que tengamos por seguro que durante los próximos meses tendremos cambios muy significativos en el juego. Mientras tanto, y como siempre lo digo, lo importante aquí es saber qué opinas tú. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿O continúas jugando Halo Infinite? ¿Qué esperas del juego en los próximos meses? Hazme saber todo esto en los comentarios ya que siempre estoy al pendiente. Sin más que decir, compañeros, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y de ser así les agradecería que dejaran su like, se suscriban al canal para más contenido de Halo en español y les recuerdo que estoy haciendo una rifa de 20 códigos del coating llamado ZSky para la comando. En pantalla estarán viendo las bases y en la descripción les estaré dejando la dinámica la cual se está haciendo por Instagram. Y ahora sí, con esto dicho, sin más que mencionar, me despido, se me cuidan, nos vemos, adiós, bye.